¡Tiktakers! No sabéis las ganas que teníamos de hacer este vídeo, hoy tenemos una gran noticia para vosotros. ¿Estáis listos? Y hasta aquí nuestro tercer libro, Historias de Terror 2, las leyendas y mitos más espeluznantes. Seguro que muchos de vosotros ya habéis leído nuestros dos primeros libros y estamos muy agradecidos por la gran acogida que han tenido. Pero no dejábamos de recibir peticiones para que siguiéramos escribiendo, y como sabéis, vuestros deseos son órdenes. En este libro, como podéis intuir por el título, volvemos al mundo del terror. Fantasmas, criaturas espeluznantes, leyendas, rituales de invocación o lugares encantados. Todo esto tiene cabida en unas páginas que pronto podréis leer y en las que llevamos trabajando muchos meses. Hemos decidido dividirlo en 5 partes tiktakers. La primera, como es habitual, está centrada en explicar todo lo que vamos a tratar y además hablarle a los que llegan nuevos del mundo de Tik y Tak. Cada día nuevos suscriptores se acercan a nuestro canal o a nuestros libros, así que nos gusta que estéis bien informados. Y para los que ya os sabéis, nuestra historia de memoria es un buen recuerdo. Y después de la introducción viene lo realmente bueno, podréis descubrir diferentes relatos de terror repartidos en 4 bloques. Fantasmas, criaturas, leyendas y rituales. Como vosotros ya sabéis, el miedo puede representarse de muchas formas. Los fantasmas suelen tener un aspecto más parecido a los humanos, no como las criaturas que se asemejan más a los animales. Pero ambos nos hacen temblar de miedo, igual que cuando descubrimos la historia de alguien que ha practicado un ritual de invocación o investigado algún lugar encantado. Por no hablar de leyendas tiktakers, que son una parte importantísima de nuestro canal, y sabemos que os encantan. En las páginas de este libro podréis rememorar la historia de Okiku, una terrible muñeca. O experimentar el terror de una persona que realiza el juego del ascensor. También podréis descubrir a los fantasmas del agua coreanos, o leyendas que hasta el momento no habíamos tratado. No queremos desvelar demasiado para que lo descubráis vosotros mismos con el libro. Y ahora la gran pregunta, ¿cuándo sale a la venta? Pues tiktakers, será el próximo 19 de mayo. Como siempre intentaremos que llegue a todos los rincones del planeta, aunque este año debido a la pandemia es un poco más complicado. Si queréis ser los primeros en tenerlo, como siempre podéis acceder ya a la preventa online. Está disponible en grandes plataformas, como Amazon, Casa del Libro o El Corte Inglés. Os dejamos los links en la cajita de descripción y os iremos informando de los nuevos puntos de venta en nuestras redes sociales, ¡estad atentos! Estamos muy felices de que por fin podamos compartir este nuevo trabajo con vosotros, tiktakers. Todo esto no sería posible sin vosotros, así que muchísimas gracias. ¿Qué decís? ¿Os atrevéis a adentraros en el lado oscuro con Tik y Tak? ¡Suscríbete al canal! Gracias.